hola hola bienvenidas una vez más a mi canal el día de hoy tengo una invitada especial dos invitados especiales no hay como ocultarlo mi hermana y mi hija son tu vida hijada el día de hoy les vamos a firmar un vídeo que nos han pedido muchísimo y le dije melo hoy es el día hoy es el día y belú se arregló está cute y yo no tuve tiempo de arreglarme estoy salida del gimnasio ya sé yo pero si no lo hago entonces para las personas que no conocen a belú belú es mi hermana mi mejor amiga my partner in crime las personas que siguen mi canal no se me ofendan también amamos a kathy no es cierto tienes la razón tenemos otra hermana que también queremos muchísimo con todo es nuestra hermana sí pero no sé por qué no les molesta de que no ella saldría más es que viviera con nosotros pero trabaja en otro lugar nosotros trabajamos juntas exacto pero me da risa que piensan que no la queremos porque no estamos juntos es simplemente el hecho que no estamos juntos pero la mamón igual pero me da risa es más de nuestra chiquita o sea es la consentida entonces el día de hoy vamos a platicar de historias de universidad y tenemos demasiadas historias pero veamos si les gusta este vídeo y de ahí podemos hacer historias de escuela en cuadro que también hay demasiadas que yo me voy a poner cómoda y vamos a comenzar a platicar porque de eso se trata entonces que comienza tú ahora vamos a comenzar con una historia de belú que yo la escuché después de lo que pasó pero estaba en el piso tirada cuando me contó me llamaste no me acuerdo si me quedo en la casa bueno aquí va para las personas que no nos conocen creo que caro y yo fuimos a la universidad y estuvimos ahí por el mismo tiempo caro súper nerda se graduó en tres años yo me quedé todos los cuatro años ahí entonces hubo tiempo en el que estuvimos obviamente juntas este en uno de estos años el año antes que caro llegue este yo me metí a una organización que ayudaba a muchachos de la preparatoria de high school a llevarlos al camino de ir a una universidad y demostrarles de que hay muchísimas maneras de que a veces mucha gente dice que no hay dinero y que por aquí y por allá hay maneras bueno entonces este uno de estos con el grupo me dieron la oportunidad de ir a McAllen a hacer este servicio voluntariado con escuelas de allá para las personas que no conocen McAllen queda en la frontera de texas con méxico entonces éste nos estábamos quedando en la casa de un amigo del papá de unos amigos de nosotros que nos igual de voluntarios todo el mundo para los invitaron exacto nos invitaron para para que tengamos donde quedarnos mientras hacíamos el voluntariado entonces el señor super lindo uno de estos días nos dice que quieren ir a comer comida mexicana este dice yo los invito entonces como que no sé gracias muchísimas gracias por darnos de comer vamos a comer comida mexicana entonces nos fuimos a comer la comida mexicana yo cuando llego me había quedado dormida en el en el camino y cuando tengo era era un huequito pero o sea súper como que humilde y todo pero la comida riquísima y obviamente todo el mundo estaba hablando español y y no se veía raro porque la mayoría de lugares hacían y marcarle entonces todos como que chévere comimos en realidad súper rico cuando nos estábamos regresando y estaba ya conversando con mis amigos y yo que veo delante mío y que control del borde fronterizo bienvenidos a los estados unidos border patrol yo no tenía mi visa con las juntas tenía la licencia yo estaba en visa de estudiante no podía salir sin mí y 20 que es un permiso que te da para que tienes que hacer estampar antes de salir entonces yo ya vi les y yo dije ya me quedé aquí primero mi primer pensamiento fue como le llamo a mi mamá decirle que hay mamis que es sorry pero estoy en méxico o sea y aquí de aquí como me regresa entonces este obviamente pasa el oficial y les pregunta todo y todos estaban en una van no estamos estaban en una van a todos y que todos son ciudadanos americanos y todos responden y que sí y ahí va la bruta yo en lugar de sí o sea yo no sé es que yo no sé yo me tengo miedo exacto entonces yo le digo y como que no y me escucha y me dice no entonces yo le digo no y me dice documentos que no tengo y todos mis amigos y que como que no tienes te acabamos de sacar y ahora como te vamos de entrar entonces ahí nos pusimos de malas y entonces le explico yo al oficial es que yo no sabía que iba a salir del país me quedé dormida y vi para salir nadie me despertó nadie me dijo a mí nada pero es que cuando sales no hay que decir nada claro seguro el señor manejó y ya ya obviamente el señor de migración o sea el oficial súper buena gente también porque no es de que se puso enojado ni nada o sea como que él se dio cuenta que era un error y yo trataba de buscar papeles o algo que digan como que sabes como que como podemos hacer la universidad tuvo que mandar una copia de la visa de me mandaron una copia del es que no es así de fácil trabajar porque la idea tiene que ser firmada nos hacían firmar también entonces este fue un lío fue un lío que los retrasó como retrasó y todo pero al final este o de bien o sea el señor de migración se aportó súper buena gente porque me aceptó el el papel no presente o sea simplemente que la universidad diga como que bueno sí o sea ya aquí está ella el advisor de velu puedo poderse con y también qué suerte que fueron con ella exacto porque a ti si tú te amabas a la universidad pedirías y yo le han dicho niña que le pasa que no sea tonta cómo va a salir así entonces este no la regañada que me pegó el señor de la obligación dice que tú sí sabes de que para salir necesitas más que tu licencia y yo como no sí 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 entonces pero sí esa fue una historia que me pasó que fue demasiado cómica y aparte todos todos sentados mejor hay fotos no sé si puedes ver todos sentados en el o sea se ve esperando todos se salieron del banco y están sentados como en el en el lado de la en la carretera así y todo el mundo que pasaba seguro de haber dicho que ya estaba llena de gringos de que todos eran grisos aparte la única que era que ni siquiera entendían o sea para ellos para gente que no sabe procesos fuera o sea de migración de migración no entienden es la que no es no no entienden el proceso de que uno no viene aquí así de fácil y después de que eres estudiante internacional tienes años y años de de pasar por procesos hasta poder aplicar para una residencia y después de eso tienes que esperar más tiempo y todo entonces yo creo que ellos estaban como que es lo que es lo que es que cuando yo digo seguro ni siquiera se molestaron en despertarme a preguntarnos a como que claro claro lo asumieron como que bueno está aquí y allí el hecho de que nosotros hablábamos de inglés y creo todo y que estábamos en la universidad o sea se asumieron de que crecimos aquí que ya estábamos no sé y ahora yo creo que han cambiado un poquito las cosas porque el otro día estaba hablando con alguien que me dice que ya no les piden algunos papeles para entrar a la universidad y a nosotros nos o sea cuando nosotros fuimos te ponían una estampa gigante antes de poder registrarte para clases que decía verificación debe se necesita verificación de estatus porque no tenías como él o sea no era ciudadana exacto entonces es de residencia ni si y nos ponían una marca roja que no te dejaban registrarte a clases hasta que no vayas a la había un edificio especial que era como de international students tenías que ir allá te verificaban la visa de estudiante verificaban todo y de ahí te podías registrar así lo ponían como ver un exacto ya que tenías que pasar para que ellos te dejen registrarte si no mostrabas pruebas de residencia no te dejaban o sea la visa de estudiante no te dejaban entonces no sé si las cosas han cambiado ahora pero ya son que seis años desde que nos graduamos full tiempo y lo que significa que son nueve años desde que entramos a la universidad exacto exacto así que quién sabe no sé cómo había haya sido en su universidad pero en nuestra universidad cuando llegaba la época de finales o de exámenes del fin del trimestre todo el mundo reservaba espacios en las librerías y nosotros teníamos una librería que era la más como bonita o grande era la más grande no era ambos era grande era bonito había espacio para estacionar no tenías que preocuparte por el estacionamiento había comida o sea podías bajar a pedir exacto entonces nosotros nos encantaba estudiar ahí porque no es lo mismo estudiar en tu casa especialmente cuando estás es una semana entera que tienes todos los finales y no sé siempre nos gustaba salir del depa como para poder estudiar tranquilos entonces lo que hacíamos era de que tenías que ir en línea y reservar cada cubículo entonces lo que hacíamos era nos reuníamos en un grupo y cada persona y solamente te dejaban reservar por una hora o dos horas porque ahí o sea les juro que en finales la biblioteca no hay donde o sea no hay ni siquiera una mesa para poder presentar entonces lo que hacíamos era agarramos un grupo de cinco personas y hacíamos que cada persona se registre por dos horas entonces así teníamos como 10 horas registradas pero no podía salir de ese cuarto o sea si es que alguien veía el cuarto vacío vacío se podría meter el punto es de que había una mesa y citas no y nosotros nos llevamos una sábana y lo que hacíamos era poníamos la sábana de lado que se veía al resto de la gente prácticamente porque había una pizarra detrás la pizarra la mesa y nos llevamos una almohada y entonces lo que hacíamos era que la persona que necesitaba un break porque imagínense estudiar toda la noche sin descanso porque en la mañana teníamos clases o sea no es de que no no teníamos clases y la otra persona se metía debajo de la mesa a dormir con la sábana bueno una colchita la almohada y en el piso o sea y nos cambiábamos y me acuerdo que ya cuando era la madrugada era como que ya dormiste salte de ahí ya me toca y que no 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 ya tienes que estudiar ya salte entonces si esa nuestra nuestra cama porque no había tiempo para regresar a la casa ni nada muchas veces nos tocaba quedarnos ahí literal todo todo o sea estudiábamos en la mañana y nos quedamos ahí todo el día y seguíamos el siguiente día para tomar los exámenes o lo que sea entonces nosotros hacíamos nuestra cama debajo de la mesa debajo de la de la librería y entre este tiempo jugábamos o sea de repente como que nos tratábamos de distraernos porque el ambiente se vuelve bastante pesado cuando la gente está cansada o quiz éstas como de mal humor que ya no sé son horas y horas estudiando pero si así nos nos ingeniamos para eso son bonitas memorias porque les hacíamos de todo también cuando nos aborriamos describamos de los en los pies con marcador o en las manos si se despertaba y estaba como que entonces era prácticamente mitad estudio mitad jugado pero y ahí hay un vídeo incluso que ve lo tomó que el otro día le salió en facebook de una vez que estudiamos sólo los tres velu yo y hernán y comenzamos a jugar con agua porque no sé por qué de agua hernán ya estábamos cansados de agua caro pero hernán tomó un poco de agua y le lanzó a caro y caro obviamente como dice ella ya cansada molesta y que dejó coge abrió la botella de ella y le hizo y que fum y lo mojó y hernán y que no guerra entonces ahí empezaron entre los dos a con las botellas de agua que nosotros tomábamos y si hacías mucho ruido te botaban y yo y yo creo que en el cargarte y hernán y en donde mojarte y velu de un lado y que yo mandaba de la risa filmando y mi pero mi miedo era con las computadoras yo decía van a echarle agua a las computadoras y nos quedamos sin computador ya entonces pero y terminan los dos mojaditos el pizarrón mojado no 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 si no nos botaron fue milagro yo no sé cómo no nos escucharon claro que también eran como las 3 de la mañana no había mucha gente por favor déjese de mi computador y no 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 sino y y Mira, estoy lleno mojada. Mira, te déjame mojarme un poco. Mira, te déjame mojarme un poco. Vale. Ok, ya. No, pero esto me moja. Ok, no, déjame. Tienes un comedón que me hicimos mojando mucho y te estoy mojando, ok? No puede ser. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya ya! ¡Ya, ya, 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 ya ya! ¡Plako! Mira, mira, ya. Mira. ¡Mi hijo se mide! ¡Mi hijo se mide! ¡En qué casa? ¡No, untuk! Esta, ya. Gracias. 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 Gracias a mí. Otra historia, cuando leadingimos a la universidad, estuvimos 3 para la universidad. Hace 4, pero esto pasó cuando estaban los 3. y obviamente si ustedes saben podemos hacer otro video totalmente distinto que a mi papi el dinero que él trajo para mandarnos a la universidad le robaron no es el que sufrieron porque papi nos dice que él hace lo que sea por nuestra educación y por nosotros, pero como el que les costó fue, o sea y aparte tenemos estudiantes internacionales que para las personas que no saben cómo funciona aquí la pensión que tú pagas cada trimestre es un poquito más del doble para estudiantes internacionales que para personas que son residentes o ciudadanos de acá y nosotros al inicio cuando vinimos recién entramos con visa de estudiantes entonces bueno nosotros apreciábamos mucho el esfuerzo que mis papis hacían por mandarnos a tan buena universidad y mandarnos en la situación que nos mandaron o sea, Karen y yo, Gonzalo y Katy fueron a los mejores apartamentos tenían su propio cuarto y todo Karen y yo compartíamos cama no cuarto no cuarto, cama o sea, Karen y yo compartíamos una cama porque mi papi lo único que podía pagar era un apartamento de dos entonces Karen y yo compartíamos cama en un cuarto y Gonzalo dormía en el otro cuarto entonces como que apreciábamos mucho el sacrificio que ellos estaban haciendo entonces nosotros teníamos un carrito que era bueno y mi papi lo tuvo que vender y nos dio otro carrito que era un poquito más más viejo no, no un poquito o sea, era una carcacha ¿ok? un carro viejo era un carro súper viejo que obvio nosotros éramos como que gracias o sea, teníamos como movilizarnos exacto pero era un carrito viejo pero era un carro súper viejo que obvio no sé cuánto habrá costado pero era un carro viejo viejo que incluso para aprenderlo era como que y ajá o sea, había que darle entonces tú una vez estábamos Karen y yo ¿qué acabamos de estar muriendo? no me acuerdo ni me acuerdo la cosa es que estábamos en el carro y estábamos pasando y yo que paso las riles del tren hay un tren que pasa por todo que pasa por casi todo PlayStation exacto y yo que estaba pasando y que se nos apaga el carro entonces lo que se apagó como que no pudo o sea, no no pudo subir la cuestita exacto la cosa es que se apagó y no era la primera vez entonces nosotros como que buena jaca teníamos que dejar que se que se enfrió un poquito y de ahí le damos a probes bueno, entonces yo que estaba dando la carga nos aprendía bueno, estuvimos así como unos cinco minutos hasta que empieza la vaina y que tin 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 a bajárselos la cosa decide que venía un tren un tren y nosotros metidos de la venta no, y habíamos puesto las luces de estacionamiento y la gente estaba pasando alrededor de nosotros y en esto sale la comienza a sonar la luz de que va a pasar el tren y que tin 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 y Belén y yo que el carro estaba en la mitad o sea, no estamos exagerando estaba en la mitad en la mitad de los vienes sí entonces nosotros y Belén comienza a tratar yo pienso con más ganas y como que dale pero sal de aquí sal de aquí no, y no prendía no prendía o sea, nada hay que empujar el carro y ¿qué vamos a empujar? se van a llevar el carro y yo como que no podemos dejar que este carro se da y este es nuestro último carro o sea, el tren todavía no estaba estaba ahí o sea, pero estábamos o sea, la alerta decía que el tren venía o sea, eso es todo el tren iba a venir en algún punto y la gente comenzó a pitarnos que me desespero más y que muévanse quítense, quítense un señor y nos puse y nos dije que dejen el carro y salganse y nosotros dije no vamos a dejar este carro es nuestro carro entonces yo le digo a Belén ponle en neutro y empujamos el carro y el señor desesperado que el señor de atrás nos gritaba quítense, quítense y yo le decía señor, por favor no podemos perder este carro y entonces él en su apuro entonces yo me bajo abro la puerta y comienzo a tratar de empujar y para esto Karol no es la lifter no era la gente que es ahorita o sea, Karol estamos hablando de Karol con piernitas así con bracitos así y que yo empujo el carro y el señor debe haber dicho como que esta tarada seguro tú o sea y entonces el señor ya desesperado vino a ayudarnos y empujamos el carro movemos el carro no es de que fueron ni segundos ni nada ni que Karol estaba ahí o sea, el tren llegó después de un minuto unos dos minutos tuvimos tiempo para empujar el carro pero como que el señor se desesperó y nos dijo como que esto tiene que hacer chequear arreglar y nosotros entonces le llamamos a Hernán y Hernán nos ayudó a mover el carro a remolcarlo y Hernán dijo mas nunca manejan ese carro quieren irse a un lado aquí está mi camioneta pero ese carro no me lo manejan mas nunca entonces de que ok no hay idea llama papi llama Gonzalo a que nos ayuden a ver que era lo que le había pasado y algo se había dañado Gonzalo lo arregló y lo trajimos para acá y mi papi como que le hizo un chequeo completo y todo y obviamente ya nunca más nos pasó eso pero no después cambia si nos cambió el carro al verde al verde al Mazda al otro o sea creo que él se quedó con ese y nos dio otro carro que también era viejito pero no tan viejito pero si esa fue nuestra historia más desesperante que todo el mundo dice que qué tontas que por qué no dejamos el carro y yo que tú o sea no entiendes que nosotros sabías que ese carro se iba y hasta ahí quedaba y teníamos tiempo o sea obvio si es que yo ya hubiera visto el tren hubiéramos salido corriendo no hubiéramos llegado a punto de ver el tren y seguir tratando de mover el carro ahí si ya se hubiera ido pero pero la desesperación cuando empezamos y lo que dice porque todo mundo no sé como que está catúpida o sea déjela ahí como que qué están haciendo y tú no te dedicas por el carro por favor nuestro carro no no así y lo que Dios manda angelitos porque si es que ese señor no hubiera estado ahí no hubiera podido nos hubiera tocado salirnos y se llevaba el tren y los estudiantes no es de que para mucha bola los estudiantes no habían sido que yo creo que se reían marica y pasaban por al lado pero el señor como que una persona adulta obviamente decía como que no puedo dejar estas dos aquí entonces denos nos ayuden acerca señora al rescate señora al rescate dónde está esa señora no sé perdón de decir ya tenemos carrito señor muchísimas gracias dejémosla comer imagínense y tantas historias que tenemos es una historia que es súper vergonzosa para mí pero igual se los voy a contar porque todos pasamos por esta etapa en la universidad bueno en nuestra universidad especialmente te dan un anillo después de haber completado ciertas horas es como prácticamente ya estás casi a punto de graduarte felicidades aquí está tu anillo yo sé que en todas las universidades te dan un anillo pero yo no sé por qué en nuestra universidad es como el más todo el mundo se reconoce por el anillo exactamente si tú sabes en cualquier incluso entrevistas de trabajo o incluso fuera del carro tiene una buena historia de Nueva York que es por el anillo te reconocen porque es es tan o sea nos reconocemos entre nosotros no es de que todo el mundo sabe que es pero si es que yo veo un anillo yo sé oh fuiste a mi misma universidad entonces obvio tú anhelas como estudiante llegar al día que te den tu anillo porque es como como ya estás a nada de graduarte o sea creo que te faltan como tres o cuatro clases para poder graduarte y que te den el anillo entonces generalmente lo agarras a eso de tu último año y todo y se hace una fiesta gigante se hace una fiesta que tú le llamas un ring dunk esto lo inventaron los estudiantes para manera de simplemente hacer show pero lo que haces es agarras un pitcher una jarra una jarra grande grande de cerveza lanzas del anillo ahí abajo y te tienes que tomar toda la cerveza y agarrar el anillo con la boca y todos ponen como tiempos para ver quien lo hace más rápido obviamente siempre los hombres ganan me mandas fotos para poner tú tienes tus fotos sí, sí, yo tengo de esas Velo tiene fotos entonces nosotros lo hicimos con todos nuestros amigos que siempre nos ven porque son los mismos amigos que tenemos de toda la universidad y son los o sea yo siento que nunca tú lo puedes hacer con quien tú quieras entonces son tu grupo de amigos y eran la mayoría hombres Velo era una de las únicas mujeres de esa promoción y yo no tenía amigos en mi promoción entonces la hice con ellos si tenías y si te invitaron pero ¿Quién? Blake ¿Lulis? Blake? pero no eran mis amigos eran como que gente con la que estudiaba entonces yo le dije a Velo no, pero si ustedes me invitan yo prefiero hacerlo con Velo mi hermana mi esposo que también estudiaba con Velo y todos los demás ingenieros entonces en las fotos van a ver que son todos los hombres y nosotras todos nos ganaron by the way todos tomaron la cerveza antes que yo yo fui la última y obviamente imagínense en ese sol tomarte más de un litro de cerveza y aparte la cerveza está asquerosa porque la tienes que dejar al aire para que se le quite el gas para que te la puedas tomar porque si no una cerveza helada no te vas a poder tomar un jarro completo bueno yo obvio ni siquiera tomaba creo que no sé es que y mi papi nos dijo cuando le contamos lo que íbamos a hacer mi papi que por favor tomen agua antes tomen agua después y si es que pueden nos dijo vomiten apenas terminan el de bajarse todo entonces eso era más o menos a lo que nosotras íbamos preparar pero no fue caro bueno entonces yo obviamente ya todos acaban y todos y que sí caro 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 porque era la única que yo faltaba y me faltaba como nada pero yo ya sentía que ya no podía y todo pero yo decía caro lo tienes que hacer como dice Melu aunque sea después vas y vomitas bueno y en esto como yo era la última había otra gente que estaba ahí porque lo hicimos en un lago y la gente también como que se unió a esto y comenzó y que sí 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 o las chamos que yo ni siquiera sé entonces este no sé cómo pasó que yo estaba como cerca al agua y estas chamas estaban metidas en el lago y esto es asqueroso pero yo termino ya agarro mi anillo lo saco así y sin yo querer porque obvio no quería hacer esto enfrente de todo el mundo se me regresó todo o sea se me regresó todo pero fue estilo proyectil estilo este asqueroso o sea más rápido de lo que ella fue muchísimo más rápido de lo que ella se metió y me parece todos estábamos concentrados en ella porque ella era la única que faltaba todos vimos y fue asqueroso imagínense estamos hablando de más de 50 personas que están ahí y las dos chamas que estaban metidas en el agua todo les vomité los pies de ellas fue asqueroso y yo regresé a ver y aparte no es de que había comido nada gracias a Dios o sea fue puro líquido lo que saqué pero igual que asco o sea y yo me acuerdo ver sus pies en el agua y yo pero ajá si están esperando de que yo en college no pesaba ni 100 libras que alguien sea atragante de cerveza eso fue estúpido y cuando le conté a mi papi mi papi y que pensabas que iba a pasar o sea que te ibas de repente de la noche a la mañana y mi papi fue el que nos dijo primero tienen que dejar la cerveza un día por lo menos porque si no no van a poderse tomar y yo me acuerdo cuando lo llamamos exacto mi papi que es la gato dice con las juntas puede tomar agua va a poderse tomar exacto mi papi y que esperaban o sea obvio les iba a pasar eso y yo como que tenemos historias la que gonzalo sale marcando a hernán la que hernán me dio su camisa para que no le embobiten la camioneta pero son historias bastante vergonzosas porque que haces en la universidad estudiar y hacer relajo pues o sea la que carga casi la bota la celosa de hernán porque no llevaste comida ¿se mojó? hay que no es que ajá como les dije yo no me yo tenía conocidos en mi departamento pero yo más me llevaba con los ingenieros y además la facultad de cargo quedaba aquí y la de nosotros quedaba aquí entonces era Belu y Hernán estudiaron lo mismo ingeniería en petróleo y eran o sea mi hermana y mi novio a ese momento y todos sus amigos estudiaban también ahí entonces nunca yo creo que también por eso nunca me llevé tanto con mi grupo porque siempre tenía otro grupo y y sí y yo y yo siempre iba como de mi edificio al de ellos y una vez fue de exámenes exámenes estábamos en medio de un proyecto de de por eso fuiste al laboratorio y había una chica que le gustaba de Hernán de mi esposo que en un live les contamos y Hernán se molestó y que ¿cómo vas a decir eso? pero le gustaba y Belu en lo celosa que es lo defendía a Hernán o sea a mi esposo yo lo defendía simplemente de que yo como que trataba de mantener la distancia entre los dos porque él era demasiado o sea Hernán le paraba bola pero a Hernán le daba viola pero ella era demasiado como que o sea no sé no sé de esas mujeres que les importa de que el hombre esté comprometido o casado o que tenga novia como que no y aparte ella sabía que Belu era mi hermana y sin embargo le importaba igualito le quitaba la gorra a Hernán en clase y se la ponía ella y la cosa es que en este laboratorio ella estaba sentado al lado de Hernán entonces en esto llega Karo y Karo bonita llega ella porque Karo era ella era jefa de una organización de la facultad de ella entonces en este día yo me acuerdo que me mandaste un mensaje y me dice ya terminó la reunión de mi coso nos sobró comida quieren que les lleve entonces le digo dale sister thank you entonces incluso llegó a toda no solamente a mi y Hernán nos llevó comida a todos los que estábamos en el laboratorio que éramos siquiera unas 15 personas entonces Karo llegó con unas cajas de pizza y con las sodas y todo y obviamente cuando ella llegó Hernán pone otra silla para que Karo se siente al lado de ella y esta mujer este laboratorio es solo para ingenieros así me dijo y yo como que te están trajiendo comida di gracias no comió no, no comió o sea se molestó y no es de acá es verdad que es solo para ingenieros cuando estás en clase Karo estaba ahí con nosotros estudiando o sea es que necesitabas necesitabas un como pasar tu ID tu ID tenía registrado yo no podía entrar a la facultad de Karo con mi ID y Karo no podía entrar a la miento nosotros teníamos que ingresar abrirnos la puerta si y yo llegué con mis pizzas y mi vaina y me acuerdo que ella se enojó y que esto es solo para ingenieros y tal y yo como que me dudo o sea me vale y nosotros solamente estábamos Karo y yo nosotros como que eso es para cualquiera y el resto en cambio te amó me amaba porque les llevaba y siempre les llevaba cositas así como lo que sobraba porque teníamos reuniones y les y les llevaba pero que será de la vida de la loca no mentira mi papi oía que digamos cosas así de las excesas ah si no me perdonan si no Dios mio bueno ok no si historias hay no historias hay un millón pero gracias por ver este video que ya creo que está de 30 minutos dijimos vamos a cortarlo más o menos a esto de los 30 y este ah también déjenme saber que les si es que ven algún tipo de diferencia entre la calidad del video ah si porque estamos filmando con otra cámara así que es cual le gusta más exacto para los videos sentados esta cámara es muy grande como para andarla llevando con los vlogs pero ya se nos apagó la luz así que vamos a despedirnos si porque nos toca estar cada rato parando gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video bye Ali les manda un saludo Ali está pateando si si diciéndoles hola muchachas está con hambre vayan a ver las chocobenturas de Ali y Belu en el canal de Belu las chocobenturas no hay muchas ahorita nuestras chocobenturas son la boutique muah